Estoy sorprendido de la cantidad de personas que están relacionadas en la comunidad del nofap y de la cantidad de comentarios recibidos acerca de este tema en nuestro video subido hace años. Nos hemos dado cuenta de que en realidad existe un problema demasiado grande acerca de lo relacionado con efectos secundarios de consumir demasiado no por. La verdad es que los problemas más grandes se generan cuando esto empieza a repercutir en tu fisiología y en tu psicología acompañada de una adicción y una forma de ver tus relaciones de una forma distorsionada. Con la realidad es increíble que en la sociedad ya sea un requisito indispensable en su mayoría el cumplir con expectativas que nacen incluso de un fetiche para lograr esa sobreestimulación como lo pueden ser por juguetes, juegos de roles, el dolor excesivo a otros, el compartir imágenes explícitas de ti mismo como requisito, el tener medidas desproporcionadas de nuestras partes íntimas, la duración del acto e incluso de rechazar una buena relación por no cumplir con alguna de estas expectativas. Lamentablemente estamos totalmente expuestos a este contenido y es de fácil acceso para personas que incluso tienen una edad menor a la permitida. Estamos viviendo en una sociedad que tiende a normalizar el contenido, incluso se etiqueta a la mujer de una forma sumisa hasta un punto en el que si llegaras a encontrar a una mujer que no satisfaga estos deseos de la misma manera, como tú lo viste en los videos, sea rechazada o etiquetada como una persona inexperimentada ya que el machismo predomina en la industria. La adicción al no por puede originarse por diferentes factores, como lo son el tiempo que lleva sin tener relaciones, el hábito de consumir este contenido muy frecuentemente, la alta exposición y facilidad de este contenido, a tu falta de autocontrol y al querer sobre estimularte y priorizar la gratitud instantánea. Todo esto puede generar otro tipo de problemas más fuertes, tanto física como psicológicamente, entre los que más destacan son estos dos. También se puede alterar tu circuito de recompensa y empezar a generar ansiedad, que es lo que normalmente sucede. De simplemente estar aburrido y sentir ese deseo o ansiedad, puedes experimentar falta de concentración, estrés y todo esto puede alterar incluso tu humor o la forma de percibir la sexualidad de una forma anormal. Todo esto, si no lo controlas incluso, puede llegar a provocarte depresión y afectaría directamente a tu productividad personal en tu día a día. Otro muy común es el mismo distanciamiento social, al reemplazar esto con el simple hecho de mirar este tipo de contenido, ya que te puede parecer más placentero el tener esta sensación que decepcionar a alguien por no cumplir con una de sus expectativas que ha dictaminado esta industria. Hoy en día la sociedad ya está cambiando la forma en la que se percibe la sexualidad. Niños y jóvenes de todas las edades empiezan a tener un acercamiento a este tipo de videos y empiezan a alterar la realidad de las relaciones en su mente, cuando esto está muy lejos de lo que verdaderamente es. La novedad y la sobre estimulación al ver este contenido produce demasiada dopamina, lo cual hace que se tenga una tendencia a desarrollar una adicción. Y a la vez, por cada ocasión que lo vuelvas a hacer, los niveles de dopamina tienden a ser menores, por lo que te ves en la necesidad de exigir contenido mucho más placentero, novedoso, para llenar esa sensación y sentirte bien. Recuerda que al tener una adicción, tu autocontrol será deficiente y esto hará que tomes siempre la decisión más placentera que la más inteligente, además que la alta tolerancia que tenías hacia ciertos estímulos es menor. Aunado a esto, hoy en día la industria no solo va en crecimiento, sino que también se está diversificando a incluso casi sentirnos obligados a crear nuestro propio contenido explícito y monetizarlo, a un punto en el que la misma sociedad te forza a hacerlo argumentando que es la forma más fácil de poder ganarte la vida y que es algo normal y natural. No solo es importante dejar el no por, en realidad el estar a la expectativa de cualquier contenido que desencadene una relación con la sexualidad puede producir este tipo de consecuencias, como por ejemplo imágenes explícitas, sonidos e incluso conversaciones relacionadas con el tema, ya que se tiene el mismo fin, aunque no con la misma intensidad. Cuando dejes este mal hábito, seas quien seas y no importa la edad que tengas, verás un cambio increíble, empezando desde la mejora, desde cómo tu sistema de recompensa se logra reestablecer. Incluso te puedo asegurar que disfrutarás mucho más de las cosas simples de la vida sin buscar siempre tener el mayor estímulo en todo. Al ser un proceso a veces largo y complicado, te dará un autocontrol increíble, te sentirás más feliz contigo mismo, tendrás más enfoque y confianza, incluso las relaciones con cualquier mujer u hombre mejorarán y tendrás menos ansiedad social. Empieza hoy y cuéntame cómo has mejorado cuando hayas notado cambios. Si quieres seguir recibiendo videos y resúmenes como este, suscríbete, dale like y hasta pronto.